¿Qué pasa con la salida de Venezuela? Porque cuando le inyectamos democracia a un movimiento, a una situación determinada, la salida es democrática. Lo que no es democrático es este régimen que estamos padeciendo. Cuando digo que la salida va a ser constitucional, desde luego que va a ser constitucional, porque constitucional es el derecho que tenemos todos de vivir en libertad, de vivir en democracia y que se respete la separación de poderes. ¿Cómo vamos a pensar entonces que no va a ser constitucional? Lo otro es que ya se ha olvidado un poquito del solo no podemos. Desde luego que solo no podemos. Lo que pasa es que los países que pueden involucrarse también tienen en sus casas problemas. El llamado es precisamente a seguir presionando y decir que el problema de Venezuela es el problema de los vecinos y el problema de esta parte del hemisferio. Apretado abrazo para todos ustedes y nunca se dejen vencer aquí en La Mente.